¿Qué starter va a haber en el canal? ¿Quién va a ser Guayabin? A ver qué starters hay ¡Latios! ¡Lol! ¡Ja, ja, ja! Sí, claro Latios, no se puede legendario, ¿vale? Esto ya es una norma que puede poner quien quiera Yo la pongo porque no me gusta jugar con legendarios Me parece que están rotos, ¿vale? Si yo no me cojo a Latios, vaya paseo de juego Chinchar, Chinchar no está mal Y Girafarig, Girafarig no me mola Tengo que atraparlo o pierdo el look Tengo que atraparlo o pierdo el look ¡Por favor! ¡Por favor! Un poquito de suerte, no pido más Un poquito de suerte, atrapa ese tentacruel ¡Atrápalo! ¡Uno! ¡Gancho alto, LOL! ¡Vamos! ¡Nos da una segunda oportunidad! ¡Por favor! ¡Atrápate! ¡Atrápate! ¡No quiero perder el look! ¡No quiero perder el look! ¡Atrápalo! ¡Atrápate! ¡Atrápate, tentacruel! ¡Atrápate, tentacruel! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos hemos perdido el look! Casi le doy a Anillo Igneo, no, pégale llama a fusión, anda No te arriesgues tanto ¡Bien! ¡Electrocañón, LOL! ¡Critico! ¡No puede ser! ¡En serio! ¡Electrocañón que tiene una mierda de probabilidad de acertar! ¡Y encima me pega crítico! ¡Líder Milloseca Santos! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio, tío! ¡En serio, tío! ¡Adiós al look! ¡Tío! ¡Vamos, Ompu! ¡Y se carga el Zapdos! ¡Dios! ¡Dios! ¡Vamos, Ompu! ¡Tío! ¡Bien! ¡Bien, Ompu! ¡Joder! Eh, cuanto mayor sea la velocidad Tampoco soy un Pokémon rápido Tampoco soy un Pokémon rápido ¡Mega patada! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Golpe crítico! ¡En serio! ¡Cuidado, eh! Bueno, en principio no tiene alatios O sea, alatias En principio Vamos a tener que perder a Patrick Vamos a tener que perder a Patrick Y meterle un canto mortal ¡Patrick ha evitado el ataque! ¡Vamos! Todavía hay pequeñas posibilidades ¡Carga dragón! ¡Lol! Vamos a darle el agua fresca a Ompu ¡Que pegue hiperrayo, por favor! ¡Carga dragón! Adiós, Patrick, amigo Has hecho tu función Has sido un héroe ¡Oh! Lo retira Hazle retroceder ¡Hiperrayo! ¡Patrick evita el ataque! Dios, Patrick No quiero que mueras, eh No quiero que mueras ¡Aguántalo, Patrick! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Patrick! ¡Vuelve a meter el reflejo! Turno gratis y cambiamos a Ompu, eh ¡Vamos el reflejo! ¡Vamos! ¡Bomba Lodo! ¡Un PS! ¡Carga dragón! ¡Oh! ¡Pues evita el ataque! ¡Vamos! ¡Dios, Patrick! ¡Eres un héroe, Patrick ¡Chaval! ¡Qué combatazo, tío! Primer Pokémon de ruta Que es... ¡Blaziken, LOL! ¡Raiquaza! ¡Dios! ¡No, tío! Tengo que cambiar a Ompu ¡Buah! Tengo que cambiar a Ompu ¡Raiquaza, chavales! ¡Dios, no le he quitado! ¡Ven! ¡Ven envenenado! Y ahora le pegamos el Bomba Lodo Y lo matamos Estoy gastando todas las pociones Muy rápido Y... Cuidado Avalancha, cuidado ¡Oh! ¡Un PS! ¡Dios! Sora, mátalo del V de fuego O estás muerto Todo o nada, chavales Todo o nada V de fuego, mátalo Mátalo, lo matas Lo matas Lo matas con V de fuego Tiene muchísima potencia Por favor, mátalo Mátalo, 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 mátalo Mátalo, 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 mátalo ¡Vamos! ¡Vamos, Sora! Es tipo tierra Por lo cual revienta a Ompu Y con el sol Y con el sol va a aguantar el ataque Y con el sol va a aguantar el ataque que le pegue Ompu Tío ¡Vamos! ¡Vamos, crítico de Ompu! ¡Vamos, Ompu! ¡Dios! Primer Pokémon de ruta que es Empoleon Vale Por tipos No, pero Pero me viene bien Y lo necesito Necesito atraparlo 100% ¿Por qué hablo? ¿Por qué cojones hablo, tío? Vamos a sacar a Ompu Ompu asesino de Rayquazas O sea, es que no hay más, eh Ompu asesino de Rayquazas Vale ¡Adiós, Rayquaza! ¡Numel! ¡Pa, pa, pa! ¡Pa, pa, pa! ¡Vamos, Numel! Numel Que se derrite Como un azucarillo Si le tiras agua Numel Numel Que no aguanta una mierda ¿Por qué es tan rápido? No entiendo por qué es tan rápido Es que es brutalmente rápido O sea, es exagerado Su naturaleza es serena No le sube la velocidad ¿Por qué es tan rápido? Así que vamos a pegar un cabezazo Zen Vamos a pegar un cabezazo Zen Porque si no, no pega esto Si no, no pega Portazo, cuidado Ahora si nos sale un Pokémon Primer Pokémon de ruta Es Nibi ¿Por qué es esto un starter, loco, o qué? No, 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 no ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿En serio? Necesito ahora un Pokémon Volador. ¿Qué dices? No, 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 no. Tiene... ¡Vamos a perder otra vida, tío! Aquí está, hombre. El Subwar World. Venga, ahora va a ser el carry de la serie. Por no haberlo querido atrapar, va a ser el carry de la serie. ¿Hola? Ven. Aquí está, ahora, nene. ¡Dios, tiene putos ninjas! ¡Tiene putos ninjas n! ¡What the fuck! A lo mejor había subestimado este juego, tío. ¡Primer Pokémon de ruta que es... Tropius! ¡Not bad! ¡Not bad! ¡Not bad! Vale, Palkia es una bestia. Tiene unos ataques brutales. Brutales. Porque me salía salvaje en una ruta. Y tiene unos ataques brutales. Vamos a pegar el Onda Trueno. ¡Aguanta acá, tío, por favor! ¡Aguanta! ¡Aguanta! Todo el capítulo saliendo Pokémons de mierda. Pongo a Catio en el primero y me sale Palkia. O sea, ha sido la parálisis más useles de la historia. Solo por la velocidad. Me está rentando. Bien. Un crítico. Un crítico. ¿En serio? ¿Un crítico? No puede ser. No puede ser. No puede ser. Lo aguantas. Lo aguantas. ¡Vamos, Rioja! ¿Te baja la precisión? ¡Oh! ¡No, Rioja! ¡Adiós, Kyogre! ¡Adiós, Kyogre! ¡Oh! ¡Lo ha aguantado! ¡7 PS, chaval! Eso estaba pensando. Me levanté esta mañana diciendo Mira, voy a perder el bloque para que el equipo Plasma Recluta un tío que no tiene ni nombre que es tan patético que no tiene nombre ni un sprite propio esté contento y sus Pokémon también. El tío sin boca, el solo barba, líder lirio que nos abre con un Terracion. Menos mal. Menos mal. Menos mal que me he puesto a Rioja. Menos mal que me he puesto a Rioja y aún así, cuidado. ¡Crítico! ¡Qué imbécil eres, Charlie! ¡Cómo eres tan tonto! ¡Cómo eres tan tonto! ¡Tan, tan tonto! Que a día de hoy no sabes que Terracion no es tipo tierra, es tipo roca lucha, no tierra lucha. Master Ball, ¿eh? ¡Un Ponyard! Podría haberme salido antes, tío. Pégame un ataque de tipo piedra, no de tipo tierra, por favor. Tipo piedra, no. ¡Tipo roca! Estoy nervioso, estoy nervioso, estoy nervioso, ¿eh? Pensaba que me había hecho un ataque de mierda. Taladradora. Adiós, Toxic. Adiós, Toxic. ¡Cero vidas, chavales! ¡Cero vidas! Si perdemos un Pokémon más, perdemos. No va busteado. ¡Ah, bueno, sí! ¡Hostia! Tiene Amnesia y poder reserva. ¡Lol! ¡Vamos! 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 ¡Haz el fuera! ¡El crítico! ¡Quemado! ¡Vamos! ¡Ompula bestia! ¡Ompula bestia, chavales! ¡Fuera Dusclops! ¡Entre guay! El día que nos saca un Geatmor... Vale, 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 vale. ¡What the fuck?! ¡Starmy! ¡Al 75, chaval! ¡Madre del amor hermoso! ¡Fuerza bruta! Vale, hemos perdido en lo que, chavales. Vaya, Predic me ha pegado el Starmy. ¡Vamos, Ompu! ¡Vamos, Ompu! ¡Que eres más rápido! ¡Es que Ompu es la bestia, chavales! ¡Vamos! ¡Fuera Magmortar y ganamos a Cintia! A ver, hemos perdido realmente porque... Eh, no nos quedan vidas y ha muerto... Bichard. Si os ha gustado el vídeo, si os ha gustado la serie, dadle un pedazo de like, compartidlo con todos vuestros colegas, suscribiros al canal, que si no estáis suscritos, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!